El asteroide Tarkovsky carece de movimiento El asteroide Tarkovsky carece de movimiento La prisa no da la vida, por eso allí todo es lento El asteroide Tarkovsky revela lo que no enseña El asteroide Tarkovsky revela lo que no enseña La vida no está en la prisa, la vida está en el poema El asteroide Tarkovsky sutil en su movimiento El asteroide Tarkovsky sutil en su movimiento Es una luna que gira satélite del silencio El asteroide Tarkovsky sutil en su movimiento El asteroide Tarkovsky sutil en su movimiento